Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el ritmo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el ritmo. Mi cuerpo está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa pasarla caliente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Sub, sub, suma. No está como, como pa, como pa, como pa rumbear, pa bailarlo caliente, el pali de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Sub, sub, suma. Súbela, bájala y ponle abajo, pasala, suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí. Sub, 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 sub. Sub. ée 13.30, estendemos en la calle. El corazón está en la calle. Está bien. ¡Gracias! 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 ¡Un attimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!